Es una princesa elegante, una chica con clase Su perfume al caminar me vuelve loco Es más que una cara bonita, unos ojos hermosos La dulzura de probar sus labios rojos Es una princesa elegante, una chica con clase Su perfume al caminar me vuelve loco No hay nada más bello que oír sus te quiero Y estar a su lado es como subir al cielo Por ella yo vivo, por ella yo muero Pues es la niña que me mata con sus besos Por ella yo vivo, por ella yo existo Su sonrisa es todo lo que necesito Es un privilegio tenerla en mis brazos Porque ella es la niña que había soñado Jonathan Sánchez Es una princesa elegante, una chica con clase Su perfume al caminar me vuelve loco No hay nada más bello que oír sus te quiero Y estar a su lado es como subir al cielo Por ella yo vivo, por ella yo muero Pues es la niña que me mata con sus besos Por ella yo vivo, por ella yo existo Su sonrisa es todo lo que necesito Es un privilegio tenerla en mis brazos Porque ella es la niña que había soñado Su sonrisa es todo lo que necesito Es un privilegio tenerla en mis brazos Porque ella es la niña Que había soñado